Triste noticia para la farándula colombiana. El presentador de Día a Día, programa de las mañanas Caracol Televisión, dio la triste noticia de la muerte de su madre a través de sus redes sociales. Este fue Carlos Calero. Dijo lo siguiente, gracias ma por tu vida, por la mía y por todo lo que me enseñaste, esa alegría, felicidad y amor. Mucha falta me vas a hacer, buen viaje, descansa en paz, escribió Calero en el mensaje de despedida. El presentador de Día a Día, además publicó una tierna foto junto a Nelly Salcedo, su difunta madre. Si bien el barranquillero no dio detalles de las causas del fallecimiento de su mamá desde noviembre del 2023, él mismo dio a entender que ella tenía quebrantos de salud. En una ocasión, el popular Calerito subió una imagen de sus hijos y su esposa con la que se volvió a casa en 2022, en un centro médico acompañado a mamá. Rodeada de amor, Nelly Kai, eres una guerrera, solo mi gran admiración por ti, aquí está tu familia que te ama. Escribió en esa oportunidad el también presentador de Yo me llamo. El presentador en agosto del 2023 despidió a un tío, recibió decenas de mensajes de condolencias de parte de sus amigos como Carolina Soto, Claudia Bamón, Laura Cuña, Melina Ramírez, Vicky Dávila y Diva Yesurún, pero también de sus seguidores. Desde MarTV enviamos nuestras condolencias a Carlos Carlos. Y ustedes recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook y estar enteradísimos de todas las noticias que hacen tendencia. Besos.